¿Alguna vez has caído en el clickbait? No, no, generalmente no. Porque sí que es verdad que uso mucho de las redes sociales para informarme en el sentido de decir qué ha pasado, pero se nota mucho lo que es falso de lo que no. ¿Qué crees que debe tener la noticia para que la recuerdes un tiempo o mucho tiempo? Pues un dato que sea importante, anecdótico o que marque un hecho significativo para la sociedad. ¿Utiliza las redes sociales para informarte? A veces sí, pero por lo general solamente para entretenerme. ¿Aproximadamente de lo que lees en redes sociales cuánto recuerdas? Nada, poco. ¿Cuánta información consumes al día? Bastante, entre redes sociales y alguna noticia en la que me meto por internet. ¿Sueles indagar las noticias o solo les los titulares? ¿Suelo indagar cuando a lo mejor por Twitter aparece alguna noticia y no puedes verla entera? Entonces sí que lo busco y me meto a leer todo. ¿Sueles indagar en las noticias o solo les los titulares? Bueno, indagar en las noticias no, pero sí que busco mucho en Google todas las dudas que tengo, pues suelo consultarlas. ¿O sea, la noticia la les entera? Depende, si me interesa el titular sí. ¿Utiliza las redes sociales para informarte? Sí. ¿Aproximadamente de lo que lees en las redes cuánto recuerdas? Depende del interés que tengas sobre ese tema, pero más o menos un 50-60%. ¿Tú crees que se publica demasiada información en general? Como estudiante de periodismo te digo que vivimos en una etapa de sobreinformación. ¿Y tú alguna vez has caído en el clickbait? Todos los días, todos los días. ¿Y por qué motivos? Porque yo sé que este tema a lo mejor no va a tratar de lo que quiero saber, pero es que aún así la curiosidad me puede. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!